Información para hablar de esta vagoneta gris que está sembrando terror en diferentes barrios de Santa Cruz. Dos sujetos a bordo, armados con arma blanca, están asaltando a transeúntes. En las últimas horas se dieron a conocer dos nuevos casos donde se observan a dos sujetos a bordo de una vagoneta tipo taxi, realizando atracos en diferentes zonas de la ciudad. Uno en el barrio Los Olivos, zona Quinto Anillo, Santos Dumont, la tarde este pasado lunes. Y el otro en el barrio Conavi, en la Paraguá, Cuarto Anillo, la tarde del domingo. Ambos realizados de la misma manera, donde un hombre conduce y el otro desciende con arma blanca, arremete a sus víctimas que normalmente son mujeres y se dan a la fuga con rumbo desconocido. Se ve la movilidad que se acerca y ahí donde ellos y baja un sujeto, eran dos ellos en la movilidad. Y se acerca ellos a quitarle el teléfono. Estaban con armas blancas, sí, estaban con cuchillos. A uno de los jóvenes el brazo le lastimó, se encuentra herido el niño. Mi hijo quedó ahí, ¿no?, en pánico, ahí parado, pero le dijeron que corra, ¿no?, después de haberle quitado el teléfono. ¿Cuánto tenías el celular? Se llevaron dos celulares, el de mi hijo y el del joven. Sería una vagoneta tipo taxi color gris. No se logra identificar el número de placa. Las víctimas hicieron la denuncia pública, aunque se desconoce que se hayan presentado a la policía. Se espera una respuesta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen sobre el caso, para dar con el paradero de estos sujetos que causan zozobra en la población. A continuación. ¡Gracias!